Hoy fue noticia en la gobernación del Huila, la reunión que adelantó el gobernador Luis Enrique Duzán López con la nueva directora del Departamento Nacional de Planeación, Alejandra Botero Barco, en la ciudad de Bogotá. La celebración del Día Internacional de la Juventud para los Jóvenes Huilenses. La campaña departamental de vacunación contra el sarampión y la rubeola para niños entre 1 y 11 años. Y el encuentro de actividad física en Timaná con el programa Huila Activo y Saludable del Interhuila en convenio con el Ministerio del Deporte. Lo que será noticia mañana, los 2.000 millones de pesos dirigidos a mejorar la producción de cacao en el Huila con la entrega de kits de poda a 1.000 productores, el concierto en el Parque Santander con la Banda Sinfónica del Huila, evento organizado por la Gobernación, la Secretaría de Cultura y Turismo y la Corporación Sinfónica del Huila. Y la jornada que se realizará en los 37 municipios con el Día de Todos contra el Dengue para la erradicación de criaderos y prevención de brotes de la enfermedad. Gobernación del Huila